Hola, muy buenas, y bienvenidos a un nuevo video, y hoy les traigo un tutorial de como configurar el emulador de Mupen64 para jugar juegos a pantalla completa. Y así podrás pasar de esto, a esto. Bueno, empecemos con el tutorial. Lo primero que haremos será ir a perfiles, y a emulación, y buscamos Glidden64Fast. Le damos en copiar, y le cambiamos el nombre al que queramos. Buscamos A de pantalla ancha, y lo activamos. Buscamos factores de resolución nativo. Si tienen un celular de gama baja, pónganlo en 2x, o en 3x, y si tienen uno de gama media, en 4x, o desactivenlo, pero no lo pongan en 1x, porque se verá horrible. Y listo. Para poner nuestra configuración en un juego, seleccionamos el juego, y le damos en opciones. Buscamos perfil de emulación, y ahí seleccionamos el que creamos. En resolución renderizada, pueden ponerle una resolución que más les guste, puede ser una resolución mayor, o menor, eso depende de ustedes, y de la potencia de su celular. Bueno, ahora voy a probar la configuración con Super Mario 64. Como ven, está el juego a pantalla completa, sin necesidad de que sea la pantalla estirada. Avisaré que los juegos de Nintendo 64, no están preparados para esta resolución, por lo que habrá cosas que desaparezcan, o que aparezcan de la nada, pero al menos para mi, no es tan molesto. Avisaré que los juegos de Nintendo 64, no están preparados para esta resolución. Bueno, espero que les haya funcionado este tutorial, y si fue así, puedes darle like, y suscribirte, y compartir este video con tus amigos, nos vemos en un próximo video, bye.